hora. Oh no, ¿tardas mucho en preparar la cena? ¿Cortar, rebanar y picar con un cuchillo te lleva mucho tiempo? Los cuchillos afilados pueden ser peligrosos y limpiar la mesa y el desorden de la tabla para picar te pueden llevar horas. Ya no dejes que preparar la comida sea una locura y ordena las tijeras de cocina Flavor Slice. Ahora el trabajo de preparación es fácil con el increíble set de tres tijeras para la cocina con el que realmente podrás hacer todo más rápido, fácil y mejor que con los cuchillos viejos. La base de corte sostiene los alimentos mientras que las navajas cortan rebanadas perfectas. Ahora solo tienes que cortar y dejar caer, deslizarla y tendrás una rebanada perfecta. Es como tener una tabla para cortar y un cuchillo en la palma de tu mano y tendrás resultados de chef siempre. El secreto está en su diseño de mini tabla de corte que funciona como una guillotina, sosteniendo la comida y acomodándola mientras tú cortas, así que es fácil para cualquiera rebanar y picar tal como un chef lo haría. Y son lo suficientemente filosas como para cortar a través de un elote, deshuesar el pollo y cortar a través del hueso, incluso este aguacate. Las tijeras de cocina comunes son difíciles de manejar y pueden hacer malos cortes o irregulares, pero con Flavor Slice no. Sus hojas de corte centran la comida mientras que sus cuchillas afiladas cortan a lo largo de toda su superficie creando un corte preciso, dando como resultado cortes limpios y perfectos. El diseño ergonómico de las Flavor Slice está cubierto de goma ultra suave para usarlas fácil y cómodamente, adecuándose siempre al tamaño de tu mano. Su mini tabla de corte se limpia fácilmente, así que nunca se queda ni mezcla en olores ni sabores. Funciona como una guillotina, por lo que mantiene tus dedos seguros y lejos de las navajas. Y cuando la cena está lista, limpiar es muy fácil. El set de tres tijeras de cocina Flavor Slice reemplaza tus cuchillos y elimina esa olorosa y sucia tabla. Usa las tijeras para rebanar con su mini base de corte para picar vegetales en segundos para una sopa caliente y guisados directo a la olla. La base de corte sostiene los alimentos, mientras que las navajas cortan rebanadas perfectas y hacen todo el trabajo por ti. Prepara un platillo para toda la familia directo en el sartén. Prepara un cóctel de frutas de manera sencilla cortando directo en el recipiente, justo como un chef. Usa las tijeras para picar que cortan y trituran en cubos perfectos. La acción de las cinco mini hojas de navajas en línea harán todo el trabajo por ti. Picarás cebolla tan rápido que no tendrás tiempo para llorar. Un buen set de cuchillos puede costar muchísimo dinero, ya sea algo pequeño o grande, Flavor Slice lo cortas sin problemas. Para comenzar podrás ordenar las tijeras para rebanar y las tijeras para picar, un complemento perfecto para tu cocina por un precio sensacional. Pero espera, ya que haremos esta oferta aún mejor. Si llamas ahora mismo, te incluiremos sin costo adicional las poderosas tijeras para cortes difíciles como un regalo de nuestra parte. Usa el poder de las tijeras con micro sierra de precisión para cortar todas las carnes y alimentos difíciles de cortar. Corta pechugas de pollo completas directo en la ensalada. Corte el hueso de las costillas en segundos o haz filetes de salmón perfectos como un chef. Obtendrás el paquete completo, las tijeras para rebanar, las tijeras para picar y las tijeras para cortes difíciles por un precio sensacional difícil de creer. Y eso no es todo. Si marcas ahora, al ordenar el primer set de tres tijeras de cocina Flavor Slice, podrás llevarte un segundo set completo totalmente gratis. Así es, ¿no es increíble? Dos sets a precio de uno. Cocina fácil y a mitad de tiempo. Termina con el trabajo difícil de preparación y haz que todo sea fácil. Solo corta y estará listo con el set de tijeras de cocina Flavor Slice. Recuerda, no dejes pasar esta increíble oportunidad de llevarte dos sets al precio de uno. ¡Ordena las tuyas ahora!